Enfatizó que el Metrobús de Durango representaba una mejor conectividad con Coahuila. Por ese motivo, ofrecerá su apoyo al gobernador Rosa Saizpuro, porque un importante proyecto como el Metrobús no puede someterse a consideración a mano alzada como se hizo. Esperemos que nos escuchen, espero apoyar incluso al gobernador de Durango para que se reactive el proyecto. Es muy lamentable que la cancelación del proyecto en la zona metropolitana de la comarca lagunera, pues era algo que la laguna pudiera subir 11 lugares en competitividad si es que se hubiera desarrollado el proyecto en conjunto. En el caso de Coahuila, enfatizó que el proyecto ya está avanzado y este se va a terminar. Coahuila, mira, el Metrobús en Coahuila ya tiene fondeo, ya está prácticamente al 95%, no tenemos riesgo de que lo puedan cancelar. La verdad es que no existen otros proyectos para Coahuila, todos fueron cancelados en el presupuesto de egresos de la federación. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.